Hola, bienvenidos a Especiate conmigo, tu canal de recetas con ingredientes naturales para comer sano y rico. Yo soy María y hoy preparo una mermelada de melocotón de lo más rica y saludable. Esta mermelada es 95% fruta, tan solo voy a agregar un poquito de miel para endulzar y un poquito de agar agar para ayudar a gelificar. La receta más sencilla y natural no puede ser, vamos a verla. Para hacer la mermelada comenzamos pelando y picando los melocotones. Los colocamos en el vaso de la batidora y trituramos ligeramente. En un cazo echamos el puré y dejamos hervir durante 2 minutos. Pesamos 1,25 gramos de agar agar, el equivalente a media cucharadita, y lo echamos al melocotón. Sin dejar de remover, hervimos durante otros 2 minutos para que el agar agar se active. Retiramos del fuego y añadimos la miel o el endulzante natural que más nos guste. Vertemos la mermelada caliente en frascos y esperamos a que se enfríe. Una vez fría, la guardamos en la nevera y se conservará durante unos 3 o 4 días. Ya solo queda disfrutar de esta ricura. Muchas gracias y mucha salud a todos.